¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque les traigo otro video. Y bueno, como habrán visto, el título del video es un haul de compras, pero no es un haul de compras como los que suelo hacer. Siempre suelo hacer, por si no han visto los videos anteriores, haul de compras de productos de cierta marca en específico y generalmente, obviamente, son productos de maquillaje. Pero en esta ocasión les voy a mostrar las compritas que he hecho durante los dos o tres últimos meses, más o menos. Y es un haul de compras variadito porque hay desde maquillaje, productos para cuidado personal, accesorios y muchas cositas más. Muchas de esas compritas yo las enseñé por mis stories de Instagram y si no lo han visto, pues acá se van a poner al día de todo el chismecito de todo lo que he comprado. Y pues son varias cositas, tengo acá todo de abajo, está lleno de las bolsitas. Así que para no ser más largo este video, vamos a comenzar de una vez. A ver, lo primero que les voy a mostrar es esta bolsita, que es esas bolsitas reusables. Es de la marca Kerastase, pero ninguno de los productos que vienen adentro son de la marca Kerastase. Son compras que hice en Montalvo. En Montalvo es una peluquería o una cadena de peluquerías, donde yo ahí suelo ir para, pues, avilar mi cabello. Y como ustedes saben, hace como cuando me hice el Balayage, creo que fue quincena de julio por ahí, hasta ahorita no me he vuelto a retocar. Y yo tenía el problema de que siempre cuando me pintaba colores claritos, mi cabello se ponía dorado. No me gusta que se ponga dorado, quiero que se mantenga rubio o cenizo más o menos. Y pues María, que es la estilista que ya me atiende, me recomiendo estos productos acá. El primero es un shampoo de la marca Redken. Este shampoo te ayuda a mantener el color cenizo por más tiempo en el cabello. La verdad es súper bueno. Los compré porque estaban en ofertas también, aproveché. Siempre aprovecho cuando hay ofertas. Cada cierto tiempo lanzan descuentos, así que estén atentos a sus redes sociales de Montalvo. En Instagram sobre todo, porque en serio mandan ofertas. No solo de los productos también, sino de los servicios que hacen. Bueno, básicamente este es un shampoo para cabello teñido de la marca Redken. Que te ayuda a mantener el color cenizo durante más tiempo. En tu cabello teñido. Luego, el acondicionador que he estado usando es de la marca Reblo. Es este de acá. Este es de su línea Eco A.B. Hasta ahorita no sé en el video interior si han visto. No sé si la línea es Eco A.B. O la línea es Instant Beauty, Instant Love. No lo sé. Pero básicamente es este de acá. Es este lirita. Es un acondicionador que no necesita enjuagar. Simplemente te lo... O sea, luego que te bañas, te secas bien el cabello. O sea, en el cabello húmedo. Me refiero que exprimes bien el cabello con la toalla. Y te pones... Le voy a abrir para... Lo voy a abrir para que vean. Es así. Tiene como un... Este... No se llama dosificador. Un spray. Ahí está. Un spray. Y te lo aplicas para el cabello húmedo. Esperas unos cuantos segundos. Le pasas el peine y te desenreda el cabello súper bien. Y aparte de desenredarte, este acondicionador te ayuda a mantener el color cenizo en el cabello. El producto es súper bueno. De verdad, te desenreda al toque el cabello. Y pues te ayuda a mantener súper bien el color. Otra cosa que también compré en esta comprita es este protector para el cabello de la marca Redken. Lo que pasa es que yo siempre, siempre cuando me baño, me tengo que sacar el cabello con la secadora. Porque si lo dejo que se oree, me vuelvo así como un león. Entonces no me gusta. Y entonces cuando me lo seco con la secadora, mi cabello queda así, decente. Entonces como la secadora obviamente bota aire caliente, el cabello se maltrata. Y pues como me han decolorado, se va a maltratar más. Entonces yo lo que hago es aplicarme esto. Es como una mascarilla. Es como una cremita para peinar. Ahí está. Es una cremita para peinar. Pero es como un tratamiento que lo tienes que usar cada vez que vas a usar la secadora o algo así. O la plancha de repente es que tú te planchas. Y pues lo que hace es protegerte del calor y todo eso. Y también pues te ayuda a mantener el color para el cabello. Bueno, en realidad no hice eso. Pero tampoco es que te aclare el cabello ni que te cambie el color de tinte. Sino que se mantiene el color tal cual. Y por último, el producto estrella de esta compra que en realidad lo he amado. Y cada vez que me pinte de estos colores cenizos me lo voy a comprar. Es este tratamiento de la marca Redken. Se llama Blonde Idol. Y básicamente es una mascarilla que tú te aplicas luego de lavarte el cabello. O sea, con el cabello húmedo te lo aplicas. Y esto de verdad te ayuda a así a reavitilizar. No, reavitilizar no. Esto te va a ayudar a darle vida a tu cabello. El color te lo mantiene así tal cual. Viene así, o sea, viene con una tapita. Y viene acá para presionar. Y lo más locazo es de que... A ver, acá viene el producto morado. Todos los productos que tienen tonalidad morosa para el cabello. Tonalidad morada o azul te ayuda a mantener el cenizo del cabello. Y esta partecita blanca, según lo que me explicó el estilista, es como un tratamiento que te ayuda a nutrir tu cabello y cosas así. Entonces, acá también tiene como un relojito. O sea, esto lo gira. A ver si es que lo voy a caer. Así. No sé si lo voy a captar la cámara. Acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que te dice? O sea, ¿cuántas veces a la semana lo vas a usar? Entonces, según eso, tú sitúas la flechita y te sale la cantidad del producto... Digamos, como que la dosis exacta en combinación del moradito con el blanquito. Y sale como pintura. Me lo voy a sacar ya. Pero sale poquito. ¿Por qué? Porque cuesta cargar. ¿Ven? Es así, como pintura moradita. Entonces, esto tú te aplicas en el cabello. ¡Ay, salió mucho! Yo quería enseñar un poquito. Pero ven, es como pintura morada. Pero en realidad te aplicas en el cabello y te va a ayudar un montón. De verdad, tu cabello va a quedar hermoso, créanme. Ahora, lo siguiente es mis compritas en Tiza Carteras. Tiza Carteras es una marca de la cual maneja o prepara, me parece, carteras, bolsos, mochilas, maletines de viaje y todo eso. Y, a ver, me compré dos morrales. Y era de la colección de Hello Kitty porque yo soy súper fan de Hello Kitty. Viene en este protector que dice Hello Kitty. Y el morral es este de acá. Este es uno de ellos, me compré dos. Es este de acá. Me pareció súper lindo. Tiene colores blancos, negro y un rosadito pastel casi inapercibible. Y acá viene la muñequita de Hello Kitty. Lo puedes usar sin la correa y simplemente así. Y, pues, tiene un solo compartimiento. Pero acá adentro tiene un bolsillito para guardar el celular. Y, bueno, la verdad es espacioso. El material es durito. No es eso así que se te mueve y que se deforma la cartera. Y el segundo morral igual viene en esta bolsita protectora de Hello Kitty. Y es este de aquí. Igual así viene con su correita. Es este el morralcito. Es un morralcito color hueso. Que tiene estampadas las caritas de Hello Kitty. Acá tiene el logo metalcito de Hello Kitty. No se nota tanto que es de Hello Kitty hasta que te acerques a ver. Pero lo que me gustó es que es reversible. Lo puedes usar por el lado blanco o por el lado negro. Igualito, tiene las caritas de Hello Kitty en color blanquito. Y tiene, pues, dos compartimientos. Cada compartimiento tiene un bolsillo chiquito. Aquí está uno y este es el otro. Y también, pues, yo que soy la reina de las ofertas, me lo compré cuando estaba en descuento. Ahora, lo tercero que les voy a mostrar son mis compritas en Dolce Mania Store. Dolce Mania Store es una tienda que vende maquillaje original. Tiene dos tiendas físicas, una en Independencia y otra en Miraflores. Lo primero que me compré es este pigmento para bases de la marca Ellie Girl. Es en color amarillo. Este pigmento te va a ayudar a convertir las bases de tonalidad rosada. Que tengo como tres bases, ya que en realidad me gusta mucho el acabado. Pero tiene tonalidad rosada y mi piel tiene tonalidad amarilla. Entonces, por eso no las podía usar. Y con este pigmentito, tú le echas solo un poquito, literal, una gotita súper chiquita. Y la base como que cambia de tonalidad y ya pues ya la puedo usar. O sea, de hecho, ahorita cambié una base que tenía tonalidad súper rosada. Le eché un poquito y me la apliqué para poder grabar el video. No recuerdo, la verdad, en serio no recuerdo los precios de nada de lo que he comprado. Pero este producto de acá es súper bueno. Me ha gustado un montón. Otra cosa que compré ahí... ¡Ay, que se me cae! Otra cosa que compré acá en Dolce Mania Store es esta esponjita de la marca Juno. O Juno, la verdad no estoy segura cómo se dice. Pero supuestamente es una Velvet Sponge. O sea, como que tiene micropelitos. He oído muy buenos comentarios de esta esponjita, pero aún no la uso. La verdad, me da mucha curiosidad. Así que ya deseché mi última esponja de... ¿De qué marca era? La Real Techniques, que es súper buena también. Y que también la venden ahí en Dolce Mania Store. Y ahora voy a estar probando esta de acá. Y ya les estaré contando qué tal me fue. Y lo último que compré en Dolce Mania Store, en esa comprita, fueron estos glitters de la marca Colourpop. Son tres glitters. La verdad, tengo muchas ideas para hacer maquillajes de fantasía. De hecho, hay tres videos en los cuales he utilizado glitter. O solo dos creo que he publicado. Pero voy a tratar de darme un tiempito para grabarles más. Este es en color dorado. Este es el color Hopesly Romantic. Y es un dúo cromático entre como verde, rosadito o lila, creo. Y tiene partículitas de corazoncitos. Y el último glitter es este de la colección de villanos, que es un color como plateado, pero también dúo cromático. Creo que cambia así un poquito de color a verde. Y este se llama... Anomaly. Miren la tapa. Es de la colección de villanos. Chicos, por cierto, disculpen si hablo muy rápido, pero es que en serio estoy tratando de que fluya todo, porque tengo varias cositas. Ok, entonces, lo siguiente que compré es aquí en la marca, en la tienda Opie. Opie, como ustedes saben, es una marca que vende esmaltes. Esmaltes. Y pues compré esta cajita, en el cual vienen puros colores rosaditos como pasteles. Súper lindos, súper usables para el día a día. Súper combinables con todo. Pero esto no lo compré para mí. Bueno, como ustedes saben, me voy a casar en unos meses. Entonces, armé como que unos detallitos, unos regalitos, para las chicas que van a ser mis damitas de honor. Entonces, era como que un paquetito con regalitos, cositas diversas. Y ahí iba la tarjetita, decía, si querían ser mis damitas de honor. Y pues ahí puse alguno de los esmaltes. Básicamente son casi los mismos tonos, solo que eran dos macarados y dos mates, pero igual enrosaditos, así súper bonito. Y también compré este pack de cremas para manos, que son este como que más para hacerlas en una cartera, o para llevarlas de viaje. Vienen de diferentes aromas. Huelen súper rico. También algunas las metí en estos paquetitos que les digo que eran para mis damitas. Y otros, pues yo lo estoy usando. En serio, vienen súper rico. Y vienen más o menos así, en este tamañito. No pesa nada, súper ligerito, para solo andar a cualquier lado. Ahora, lo siguiente fue una compra en mi farma. Lo que pasa es que hace como un mes o un mes y medio, estuve muy muy mal y me dio una fiebre súper alta. La fiebre me fue tan dura, o sea, fue tan fuerte, que todos mis labios se me reventaron, así se me craquelaron. Entonces, me recomendaron este Lip Active, así se llama, sí, Lip Active de la marca Eucerin, que básicamente es un bálsamo reparador de labios. Y en serio, súper súper bueno. Al momento que me... O sea, me lo eché, me acuerdo en la noche, y el día siguiente mis labios amanecieron súper bien. Si les pasa esto, o sea, si tienen problemas con los labios resecos o algo así, este Lip Active, o sea, que es un bálsamo para labios, de la marca Eucerin, les va a ayudar un montón. Pero cuando fui a comprar este bálsamo, se me atravesó por ahí. Esta base, Fit Me, que es de Maybelline, que he oído mil mil comentarios súper buenos de esta base, así que me dio mucha curiosidad y me compré esta basecita. Me queda un poquitito oscura, pero en serio, el acabado es increíble y te dura un montón. Voy a ver si es que la puedo aclarar un poquito para usarla siempre, pero las dos veces que he usado me ha encantado esta base. Esta base es en el tono 220, pero me queda un piquín así oscurita, así que, no sé, voy a de repente comprarme un pigmento blanco o algo así para aclararlo o lo comiendo con alguna otra base más clarita que tenga. Pero ahí está, estas son mis dos compritas de mi farma. Ahora, la siguiente compra es en Leonisa. Leonisa es una marca que vende ropa interior, ropa de baño y todas estas cositas. Y pues, no les voy a enseñar, obviamente, pero me compré ropa interior, o sea, truzas, no brasieres. Lo compré porque entré a secas, salí a la tienda y estaba en oferta. O sea, era 5 truzas por 110 soles, lo cual te salía algo de a 22 soles. Y normalmente ese modelo de truza está a 39 soles, o sea, por cada truza me estaba ahorrando 17 soles. Me estaba ahorrando 17 soles por cada truza, entonces me pareció... Sí, 17 soles. Entonces, pues, me pareció una súper, súper oferta y aproveché y pues me llevé mis 5 truzas que no se las voy a enseñar, solo la bolsita de Leonisa. Ahora, lo siguiente fueron unas compras por catálogo de la marca UNIC. Me compré este exfoliante que está selladito todavía. Todavía no lo he usado, pero el anterior ya se me acabó. Este exfoliante es, o si no saben, es lo máximo. Yo lo uso desde que era adolescente. A mí me ayudó un montón con mis puntitos negros, con las espinillas que me salían siempre. Es de la línea Ascentiva. Viene un exfoliante y una mascarilla, pero ahorita como tengo otras mascarillas, solo me he pedido el exfoliante. De en serio, si tienen la piel mixta o la piel grasa, este exfoliante les va a ayudar un montón. De repente, la primera vez que lo usen, les puede llegar a, no sé, a parecer demasiado fresco, incluso un poquito a horder, porque eso me pasó a mí. Pero en serio, te saca todas las impurezas del rostro garantizado. Así, de verdad. Pongo las manos al fuego por este exfoliante. Ahora, otra cosa que me compré ahí fue este lápiz para cejas. Uy, se me cayó algo. Este lápiz para cejas que recién ha salido y de verdad me parece súper, súper, súper bueno. Por un lado viene con este cepillito que es para peinarlas y por este lado viene el producto que es en lápiz retráctil. No estoy segura si vienen dos o tres tonos, pero yo me pedí el tono más oscuro, que es marrón oscuro. Porque mis cejas, como pueden ver, son negras prácticamente. Pero el color me queda súper bien. El producto es buenazo porque te dura un montón y, no sé, es súper manejable. Es súper manejable. Bueno, yo tampoco es que me tenga que hacer las cejas. Lo único que hago es rellenar los espacios así o si darle un poquito de forma. Pero en serio, este producto es súper, súper bueno. Tienen que probarlo. Otra cosa que me pedí en esa comprita fue esta base en formato cushion que sacó un nick de su línea Elixir de Vida. Elixir de Vida es una línea para pieles maduras o incluso también para personas con pieles secas. Pero me dio mucha curiosidad probarlo. Viene así con un espejito. Viene con la esponjita para sacar el producto. Abres aquí como que tiene un protector. Y ahí presionas y te sale el producto. Es así. Ya lo he usado antes en un video anterior. Hace poquito lo publiqué. Creo que es el maquillaje de día con los últimos productos de Unixir. Este es un producto nuevo que recién salió en la campaña pasada, así que no me equivoco. Y la verdad me gusta un montón. Solo que no le atiné al tono porque yo generalmente soy el tono 1 pero me pedí el tono 2, no lo sé por qué. Creo que para dársela a mi mamá. No recuerdo por qué pedí el tono 2 porque obviamente como es una base Elixir de Vida pues no la voy a usar yo. Simplemente la pedí para probar. Pero finalmente la que la voy a usaré a mi mamá es en el tono 2. Ella es un poquito más oscurita que yo. Luego me pedí este nuevo labial que es un Hydralip. El color me encanta. A ver, el Hydralip en Unique ya existe. Sí, es un labial hidratante. Pero ese es un Hydralip de larga duración. De hecho el Hydralip normal es así chiquito, gordito. El clásico empaque de un labial pero ese es más largo. Y el color es Malvalicious. Y es así. Es un color que me encanta. Es un color hermoso, de verdad. No te reseca para nada los labios. Es cremoso pero no te deja brilloso. O sea, se ve como cremoso mate. Y sí, en serio te dura bastante. Recomendado. Ahora, junto con esas compras también pedí dos productos para la piel. El primero es este suero. Es un suero reconstituyente profundo que básicamente... Ay, está al revés. Este de acá. Es de la línea acentiva que es para todo lo que es la piel. Básicamente lo que este suero te va a ayudar a hacer es a retardar la aparición de las arruguitas. Supuestamente es o lo usan personas o digamos que está enfocado para personas de 35 años a más. Creo que hasta los 45 o algo así porque para los 45 ya hay otros productos. O sea, a esa edad supuestamente recién te empiezan a aparecer las arruguitas. O sea, yo no tengo esa edad no debería usarlo. Pero ¿qué pasa? Yo gesticulo mucho la cara cuando hablo. Entonces a mí se me ha marcado acá en la frente y acá así cuando me muero esto se me marca acá. Entonces mi mamá vende un nick y ella me dijo que me reconoce. Como ellas siempre van a los talleres donde las capacitan de los productos y todo esto. Ella me dijo que yo ya debería empezar a usar este producto para que no se me siga marcando más las líneas de expresión y retarde. Pues digamos que se marquen tanto. Este es cierto no tengo 35 años aún pero este producto me va a ayudar un montón. Y junto con este este es el suero y junto con este suero uso esta cremita que viene así en esta caja y es un complejo reconstituyente anti-edad. Igual es de su línea acentiva Elixir de Vida. Sí, está derecho. Pensé que lo había puesto al revés. Básicamente esto yo lo uso en las mañanas como si fuera mi cremita hidratante. O sea, luego de lavarme el rostro uso esta crema hidratante o bueno esta crema reconstituyente o es un complejo reconstituyente pero yo lo uso como si fuera una crema hidratante y de verdad lo voy usando casi tres semanas y me ha ido súper súper bien. Es cierto que aún no noto que hayan desaparecido o se hayan disipado mis arruguitas pero dos cosas he notado que me parecen así un huelazo. Número uno el tamaño de mis poros se ha reducido un montón. Yo tengo los poros o tenía los poros bien dilatados y a veces no me gustaba por ejemplo cuando me aplicaba bases muy mate porque sentía que los marcaba más. Por más que usé primer no llegaba a sellar así de todo pero desde que empezó a usar esa crema no uso primer y mi cara se ve mi piel se ve como que más lisita. Y otra cosa yo tenía o tengo la piel mixta grasa pero desde que he empezado a usar esta cremita es que mi piel ya no se siente tan grasa o ya no bota tanta oleosidad en la zona T es como que si se hubiera vuelto normal como que se hubiera regularizado la textura de mi piel o ¿cómo se llamaría eso? la grasitud de mi piel no lo sé pero en serio esta crema me ha salido súper 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 buena les recomiendo un montón o mejor dicho asesórense con una consultora que esté capacitada sobre estos productos con mi mamá por ejemplo que se capacita y sabe qué productos recomendarte pero en serio muy buenas estas cremas me ha sorprendido es la primera vez que uso una crema siempre usaba solo productos de maquillaje nunca había usado las cremas y de verdad me ha encantado ok seguimos con los productos de maquillaje otra cosita que me compré es este pack para viajes de la marca Smashbox esto lo compré en una tienda en Perú que se llama Alegra Mesor pero es una tienda habitual ahí te atiende una chica que se llama Betsy me parece que ella viaja muy seguido a Estados Unidos y como ustedes saben en estas tiendas de Estados Unidos siempre hacen súper ofertas entonces ella puede comprar los productos a un precio súper rebajado y cuando los trae acá a Perú obviamente luego de haber pagado su flete y todo eso los vende digamos casi 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 al mismo precio real entonces me encanta comprarle ella porque son originales y los precios no son tan altos bueno viene así esta es la cajita en el cual vienen tres primers que ya he usado antes viene por ejemplo este de aquí que es para minimizar los boros por cierto este no es el tamaño normal este es el tamaño mini que es para viajes luego viene este de acá que es el clásico que es el de silicona que te ayuda a mantener el maquillaje por mucho más tiempo y viene este primer que está hecho a base de agua que es un spray es un spray que también es súper bueno y dentro de esta cajita vienen unas figuritas estos stickers de acá súper locos de ojitos estrellas boquitas y acá dice smashbox ah por cierto si quieren les voy a dejar abajito el link de esta tienda alegra mesor para que puedan comprar los productos originales y a un súper precio ahora seguimos con el maquillaje lo siguiente que me compré fueron estas dos paletas son de la marca amor as o amor use no sé cómo se pronuncia pero me parece que es una marca ay casi se me caen las paletas me parece que es una marca chiquita que recién está comenzando nunca o no había oído antes de esta marca hasta que vi un post y me gustaron las paletas por ejemplo esta de acá a ver esta es la paleta kpop viene con un súper espejo y vienen todos estos colores ya la he utilizado antes los precios son súper económicos cada paleta supuestamente te cuesta 15 dólares pero a veces lanzan como promociones en que te llevas dos por 25 o sea te ahorras 5 dólares ahora los envíos dentro de Estados Unidos si compras más de 20 dólares son gratuitos si es al extranjero por compras mayores de 60 dólares son gratuitas ahora yo tengo la gran dicha de tener a una prima que vive allá así que a veces hago mis compras directamente o sea de la página web de estas marcas le llegan a ella y ella me las manda luego con algún amigo o algún familiar que está regresando acá a Lima es por eso que puedo comprar esas paletas si no estaría frita pero bien estos son los colores de la kpop y la otra paleta es la bubble pop igual viene con un súper espejo y estos son los colores vienen colores en mate vienen colores con shimmer vienen glitters también prensados vienen pigmentos y hay una textura que me encanta que hasta ahorita no sé cómo no me la memorizo pero aquí está se llama foil y a ver les voy a hacer un swatch para que vean es bravazo a ver se llama ruby rip ya miren les voy a enseñar esta sombrita que se llama foil que la verdad no sé qué significa es como mantequilla pero así súper metálico o sea la textura se siente demasiado suave no todas las sombras son de esa calidad de hecho hay mates como les digo hay con brillitos hay glitters ¿dónde son los glitters? acá hay un glitter azul estas de acá son mate estas de acá son con shimmer estas de acá son las foil pero no sé en realidad qué significa pero en serio súper buenas no de repente todas las sombras son súper súper pigmentadas pero de que la puedes usar le puedes dar un buen uso puedes lograr looks bonitos la verdad sí y pues tiene ¿cuántos colores vienen? por cierto no les dije cuántos colores venían a ver vienen 32 colores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4 8 por 4, 32 sí vienen 32 colores a 15 dólares cada paleta o sea me parece súper bueno bueno a mí me costaron las 2 por 25 ahora lo siguiente es una súper paleta que me imagino que ya la habrán visto la jailbreaker de Jeffrey Star igual lo compré por medio de mi o sea por medio de la página web se la mandaron a la casa de mi privada y ella me la mandó miren esta paleta pesa como la también tengo la blood sugar también pesa pero esto siento que es como que wow pesa más es así grande bueno ya lo habrán visto en mil en mil videos esta paleta pues todo el mundo está de moda todo el mundo la usa es así es un color fucsia súper bonito súper pinky y tiene como que destellos no destellos como que salpicaduras de colores luego tiene un súper espejo el símbolo de Jeffrey Star y estos son los colores la sombra el tamaño de la sombra son mucho más grandes como puede ver en comparación a la paleta anterior y vienen a ver 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 6x4 24 colores es una paleta súper súper colorida la verdad pigmenta un montón la única observación que le puedo hacer es que por ejemplo los colores rojizos o rosados cuando me los he aplicado deja manchado el párpado cuando te desmaquillas por más que te laves no sale en su totalidad entonces como al segundo día recién quedas con la piel súper limpia pero la verdad no me incomoda así que esta es la paletita de Joe Breaker súper linda me encanta y lo último ya para terminar este video que me imagino que va a ser súper largo porque en serio estoy hablando así un montón no sé por qué siempre hablo tanto otra vez son compritas en Montalvo esas fueron recién hace dos días creo que las he hecho y fue un shampoo de la marca Redken que es para cabellos teñidos también pero que te ayuda a hidratar y esta mascarilla también de la marca Redken y es de su línea Blood Idol de hecho esto es Blonde 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 Glam o sea como que rubio glam o algo así son productos que te ayudan a mantener cuidados los cabellos teñidos decolorados te lo hidratan te ayudan a mantener el color y todo eso y pues obviamente me lo compré porque estaba súper oferta yo les posté en mis stories que estaban con 30% de descuento así que aproveché pues y me los compré porque o sea aún no termino los que tengo ahí pero en algún momento cuando se los termine no pensaba pagar el precio real así que como oferta genial y bueno chicos estas han sido todas mis compritas bueno no sé si todas pero las que he encontrado de estos dos o tres últimos meses espero que les haya gustado mucho este video y si es así no olviden de darle un like suscribirse a mi canal en el botoncito rojo para que no se pierdan todo este contenido que estoy haciendo son dos videos a la semana ahora que estoy subiendo y también siganme en Instagram y en Facebook y por cierto en Instagram estoy haciendo un súper sorteo estoy sorteando varios productos para un solo ganador si aún no has participado te dejo el link también abajito para que vayas participes porque tienes chance hasta el 28 de septiembre si es que no me equivoco todas las condiciones y todos los pasos están en el post para que puedan seguir y nada chicos les mando un besito chau chau chau